Hola amigos, el tema de hoy son las babosas y caracoles, estas babosas y caracoles son unos animalitos supremamente indeseados, donde cogerles cariño es bien difícil, porque estas plantas, estas babosas no tienen compasión con la floración, las flores, las raíces, los nuevos brotes en las orquídeas. Una orquídea florece cada año, muchas de estas especies que les voy a mostrar, y usted espera un año y estas amiguitas indeseables vienen y se comen tu flor, sin pedir permiso, sin son ni tono. Entonces vamos a hablar un poquito de la dinámica de estas, primero les voy a mostrar los daños, para que se familiaricen. Aquí tenemos esta belleza, vamos a desinfectarnos las manos con un amonio cuaternario de quinta generación, que es utilizado para los quirófanos, que yo así estoy garantizando que mi mano está totalmente estéril y no voy a contagiar de una planta a la otra con algún virus o cosas. Aquí vemos esta capilla híbrida, donde vemos los daños en esta parte de los pétalos, mire como se lo comió, o caracolcitos, listo, babosas o caracoles, entonces deterioran aquí también, este hueco es un daño por babosa, listo, entonces este sépalo, todo se lo comió la babosa. La babosa tiene un aparato bucal masticador, ella se come, ella se come el tejido, se come, se ve que estos pétalos son dulces o son apetitosos para las babosas. Muy bien, véanla, aquí está la amiguita, véanla, la moví para traerla y ahí está nuestra babosa. Más claro no canta un gallo, más claro no canta un gallo. Vamos a aislarla y después vamos a ver, vamos a reubicar en el bosque para que ella tenga su hábitat de su bosque, que es donde a ella le gusta, ahí la dejamos. Muy bien, entonces aquí vemos, ya vimos la babosa, salió perfecto este video porque ustedes están viendo, miren el daño, aquí, si lo ven, ella se comió aquí el tejido, se ve perfecto, aquí, listo, acá, miren este sépalo, aquí se comió el tejido, veanla, vemos el daño, listo, acá en este otro sépalo, se come el tejido, se lo come, se lo come, miren cómo se comió pedazo parte de esta flor. Listo, muy bien, vámonos para otra planta, vamos a desinfectar, estoy vigilando que no se me vaya a doblar la babosa porque te voy a reubicar en otra parte, en un bosque precioso que tenemos allá, allá no hay ningún problema, allá pueden vivir. Aquí ya estoy revisando porque ellas muchas veces se esconden como debajo de la matera, de pronto se esconden. Aquí les voy a mostrar el daño, esta es una más de valia, miren el huequito que me hizo ahí, ese huequito es por babosa y puede ser un caracol, listo, bueno, vámonos a ver, esta es una planta preciosa, de las plantas, miren lo que más me duele, son plantas que la sola flor se demora hasta seis meses en abril, es muy difícil demostrar todo lo que les va a mostrar, pero miren qué belleza de colorido el que tiene esta planta. Entonces vamos a empezar por aquí, miren, aquí la flor se la comió una galelina, la voy a remover un poquito acá para que veas mejor. Por ejemplo, acá por ejemplo, miren dónde la comió, miren cómo se movió, vean, se la comió toda. ¿Listo? Vamos a ir buscando otra, miren aquí dónde la comió. Mire aquí, que se comió toda la parte morada, no tiene nada. Acá no tiene nada, se comió toda la parte morada. ¿Listo? Vamos a buscar más por acá. Vamos a buscar más por acá, no alcanzó a caminar, por aquí no alcanzó a caminar. Mire, aquí se comió toda la parte morada de esta flor, de esta. Aquí debe tener una parte morada aquí bajita. O sea, volvimos creo que al mismo sitio, unas glotonas comedoras impresionantes. Muy bien, entonces esos son los daños que nos causan en esta oncidinia. Ahora vamos a buscar esta más de balia. Esta más de balia que es un híbrido de sons de jaguar. Mire, miren dónde vemos cómo todo este sépalo se lo comió. ¿Sí lo ven? Se comió toda la cutícula. Muy bien, ya quedó claro de qué este animalito, que por casualidad ya lo vimos, ya quedé con ganas de ver si aquí también de pronto está. No, por ahí no está. Ahora, empecemos a hablar. ¿Cómo lo vamos a controlar a nuestras amiguitas de dudosa generadora de felicidad? Perversas son habitantes de la noche. Son habitantes de la noche. Primer dato. Si tú las quieres encontrar en Fraganti, ven a visitar tus plantas a las 7, 8 de la noche. Ahí están todas alimentándose. Es el momento de encontrarlas y capturarlas. Primer dato. Segundo. Les gustan las flores y les gustan las puntas de las raíces. Entonces da mucha tristeza que tú, que estás alimentando muy bien la planta y que ves las raíces comidas, es ocasionado en un 90% de las posibilidades por las babosas. Entonces, ¿qué hacer? Control. Vamos a visitarlas en la noche para coerlas en Fraganti. Segundo. Hay otra. Hay unos alimentos que a las babosas les fascina. Les fascina hojas de lechuga tierna. Les fascina hojas de repollo. Les fascina... La cerveza les enloquece. Son unas tomaduras de cerveza. La cebada, pues, les gusta. Entonces uno puede humedecer una gaza o un trapo o una estopa o una hilaza, humedecerla en cerveza. Y pones esas hojas de lechuga o esas hojas de repollo o lo que ustedes vean que a la babosa les gusta mucho y la pones cada cinco metros en diferentes partes y ellas tienen un excelente olor. Entonces van a comerse la lechuga en la noche, van a comerse el repollo o van a tomar cervecita. Entonces uno puede tener varias cosas. Uno, si quieres basarlas o reubicarles en algún sitio que sepas que no te hacen daño, válido. ¿Listo? Eso lo puedes hacer. O segundo, pues, eliminarlas si tienes una zona protegida y no encuentras un lugar donde reubicarlas. Y puedes eliminarlas o con cal o la puedes eliminar con sal, también puede ser. Pero la mejor opción es reubicarlas, que yo sé que nosotros no tenemos el permiso de eliminar insectos porque tenemos un hogar. Más bien, reubiquen. ¿Listo? Muy bien. Entonces eso lo podemos hacer. En la noche, si vas en el día, ya perdiste la tarea. ¿Yo qué hago? Aquí en Alma del Bosque nosotros venimos, las personas que me ayudan y me colaboran en el cultivo de mis orquídeas, venimos a las seis de la mañana. Y a las seis de la mañana ellas las encontramos, muchas de ellas, infragantes. ¿Y qué es lo que hacemos? Vemos que aquí nos atacó. Nosotros caminamos el cultivo todos los días. Todos los días se camina con calma todo el cultivo para ver cómo está. Entonces, cuando vemos una comida de babosa y no encontramos la babosa, al otro día, esa es la primera flor donde llegamos. Y ahí, seguramente la cogemos infragante. Si no es así, vengo de noche a las siete o ocho de la noche y ahí las capturo. Entonces, la mejor forma es estar pendiente, ver el ataque, saber que se lo comió un caracol o se lo comió una babosa. Entonces, estar dedicado al tema. Muy bien. Ahora, otra cosa que puedes hacer, hay unos cebos o un control con una especie de cuiditos hechos de un ingrediente activo que es un metal de hido donde venden esos cuiditos. Entonces, tú los pones en unas tapitas, pones ese cuido sin tocarlo con la mano, cada cinco metros. Y vas a remojar las plantas, pues, retiras las tapitas con ese concentrado, con ese cuido, remojas y inmediatamente después lo vuelves a poder para que no se te moje el producto. Entonces, ahí son muchos de los métodos que te enseño para evitar el ataque de babosas. Ah, que es que son muy agresivas. No, la visita tuya también es muy agresiva. Uno va, el que le gusta le sabe. Yo digo que las personas que tienen un hobby, pues, les toca ir a visitar sus plantas seguido para que evitemos ataque si llegamos a tener ataques de hongos, de caracoles o de babosas. Ahora, ¿de dónde vienen los caracoles y de dónde vienen las babosas? Yo, en Alma del Bosque, nosotros remojamos con un agua que viene por un arroyo o por una quebradita o un espejo de agua que está bajando por esta quebrada y de ahí tomo el agua para remojar mis plantas. Resulta que en esa agua seguramente hay huevos de caracoles y huevos de babosas. Entonces, cuando yo estoy remojando, seguramente el huevo entra al cultivo y cuando nace la babosa es que me empieza a hacer el daño. Para uno evitar esos daños de babosa y de caracol, uno podría trabajar con aguas que estén tratadas y que estén limpias y que no tengamos huevos de caracol ni de babosa, aguas desinfectadas, pero si las llegamos a desinfectar con cloro, pues tenemos que dejar el agua reposada un día entero para que ese cloro se evapore. ¿Listo? Bueno, amigos, aquí te doy este tip de los manejos de babosas y de caracoles para que cuando los vas a enfrentar ya tengas un método de cómo hacerlo y que ya no te sientas sin saber qué hacer porque nuestra intención en Alma del Bosque es enseñarte, es que entiendas cómo es que debemos controlar estas plagas y enfermedades. Si quieres más información, si quieres aprender más sobre todo este maravilloso mundo, nosotros tenemos en la plataforma una plataforma online donde te enseño todo lo que quieras saber acerca de este maravilloso mundo que son las orquídeas. Entonces, no es más, por favor dale like a este video, compártelo con tus amigos, que aprenden y que sepan que es Alma del Bosque y que nosotros queremos entregar toda la información a ustedes para que tus plantas se pongan hermosas y sepas qué le están pasando si llega a pasarle alguna cosa. Hasta pronto.